¡Mira, Servando! La habitación 301, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo. Servando, si estuvimos encerrados en esta habitación todo un fin de semana, tú tenías el minutero echando fuego. ¿Te acuerdas, Servando? Que no me acuerdo. No, pues venga, vamos a la cama que te voy a refrescar la memoria. ¡Pancha, déjate de disparates, Pancha! ¡Pancha, Servando! Cuando les diga quiénes han venido, se van a caer de culo. Sí, es algo increíble. Ya están las cortalotes. Luego me lo cuenta que estamos Servando y yo recordando una cosa que hicimos en un fin de semana. Aquí en esta habitación, bueno, pero aquello fue una lujuria todo el día. ¡Una cosa grandiosa! ¡Ay, si las paredes hablaran! No, que sí hablan. Y podemos asegurar que aquí no ha pasado nada del otro grupo. ¿Lo ves, Pancha? No me lo puedo creer. Pues cuando les diga quiénes han venido, se lo van a creer menos todavía. ¿Pero qué les han venido, muchacha? ¿Ustedes dos? ¿Eh? ¿Cómo que nosotros dos? Sí, ustedes dos cuando eran jóvenes. ¿Eh? Me han pedido que les dé esta habitación. Ahora sí que el conejo me rizcó la perra. Eso somos nosotros. ¿Esta es nuestra habitación? Sí, sí, es esta. A lo mejor ya estaba ocupada. ¡No, no, no! Este es el personal del hotel. Es que la plantilla es muy jovencita. Hola, yo soy Pancha y él es Armando. ¡Ay, pues qué casualidad! Porque yo también soy... ¡Ah, no, que yo soy Pamela, sí! Y este es el Sergio. Sí. Bueno, pues nada, nosotros nos vamos. Vale, que Pamela y Sergio les enseñarán la habitación. ¿Verdad, Chona? ¿Y quiénes son Pamela y Sergio? ¡Ah! Mira, Cervantes, mira qué tipito tengo. ¡Ah! Tú tampoco estás nada mal, ¿eh? ¡Uy! Esa camisa te la regalé yo. ¡Ay, es preciosa! ¿Y qué? ¿De fin de semana con su mujer? Sí, es que hoy es nuestro aniversario. Y que dure para siempre. Tranquilo que te vas a hartar. ¡Vaya! Bueno, ¿qué? ¿Y allá has venido, eh? A celebrar el aniversario con una buena faena, ¿no? Sí. A ver si conseguimos las dos orejas y el rabo. ¡Ah! 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 ¡Qué corriente! ¡Qué ocurriente! ¡Muy allá! ¡Pancha! ¡No te rías de tus propios chistes! ¡Ay! ¡Me encanta esta chica! Venga, vamos a enseñarle la habitación. Que tenemos nosotras que seguir hablando un ratito. Tengo un par de consejos que darte, mi niña. ¿Su mujer? Sí, por desgracia. Sí, por desgracia. ¿Por qué lo pregunta? No, no, no. Por nada. ¿Hace buena pareja? No te creas. Mira, ahora que está distraída, ¿por qué no sales corriendo? ¿Cómo? Nada, nada. Vamos, vamos. No, no. No, no. ¡Vamos a poner la distinción! ¡Esto es un despegante!